Chakure Stevenson es despojado de sus títulos tras no dar con el peso previo a su pelea con Konsei Kao. El bicampeón de los pesos superplumas llegará ante Konsei Kao sin los títulos de la AMB y CMB. Cuando todo parecía que Stevenson lograría seguir caminando con paso impecable dentro del mundo boxístico, todo parece ser que las cosas se salieron de sus manos y este jueves ha quedado mal parado dentro del pesaje al perder sus títulos de la Asociación Mundial del Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo de los Pesos Superpluma por exceder lo permitido. Dentro de la báscula, Chakure Stevenson marcó sobre la romana 131.6 libras, lo que equivale a 59.6 kilogramos, mientras que Konsei Kao pesó 129.6 libras, que equivale a 58.7 kilogramos, consiguiendo dar el peso sin ningún problema a pesar de tener 33 años. Luego de no dar con el peso previo a la pelea con Konsei Kao y ser despojado de los títulos AMB y CMB, de los pesos superpluma, Chakure Stevenson reveló que se siente tranquilo, aunque ya no es oficialmente campeón, pues le aseguró a sus fanáticos que lo dio todo dentro del pesaje, pero su salud es primero.